Un tema que yo creo que les va a interesar porque muchos de ustedes, no todos, pero yo sé que muchos de ustedes han egresado de esta universidad y el día de hoy iniciamos con el programa de becas de acceso a la universidad para la UACH. Vamos a presentar dos, los convocatorios para la UACH y para la Universidad Tecnológica Nacional, pero bueno, vamos a iniciar con la UACH. Les recuerdo que los requisitos para ser acreedor de estas becas son igual que las demás universidades, ser de nacionalidad mexicana, residir en el municipio de Juárez, tener una edad entre 17 y 25 años, haber terminado la preparatoria en el semestre anterior inmediato que solicita la beca y que la jefa o jefe de familia contar con ingresos no mayores a 8 mil pesos. Los requisitos, el comprobante del pre-registro, que ya como ustedes saben es este que siempre les estamos enseñando, que es el que cuando se registran en la plataforma juarez.gov.mx, becas de acceso a la universidad y llenan la encuesta, les va a entregar este documento que pueden imprimir a color, a blanco y negro, o como ustedes lo quieran, acta de nacimiento del estudiante, la CUR, la identificación oficial, el INE, ya puede ser del INE, el pasaporte, cartella militar, en caso de que sea un menor de edad, pueden entregarla al padre, madre o tutor, el folio otorgado por la universidad, este folio es el que les da a la universidad cuando se inscriben, comprobante de ingresos de la jefa o jefe de familia, que no exceda de 30 días naturales desde su emisión, que manifieste ingresos no mayores a los 8 mil pesos, y no tener un empleo formal, pueden llenar una carta en donde van a decir cuál es su ingreso aproximado, y firmarlo bajo protesta de decir verdad. Tienen que anexar una identificación oficial de eso, un comprobante de domicilio, con no más de 3 meses de antigüedad, y un comprobante que va a ir de su egreso de la preparatoria, boleta y o constancia de estudios terminados, este, en el semestre anterior. Los mismos requisitos que siempre, nada más, este, aquí es donde va a haber diferencia, para la UAC, que es la universidad de sus amores, el preregistro inició desde el día de ayer, 27 de junio, hasta el 2 de julio. Luego van a acudir a la sede universitaria para la entrega de documentos el 4 de julio, que es el día lunes. La convocatoria está hasta el 2 de julio, pero normalmente dejamos que se inscriban, inclusive hasta el último día, el fin de semana, sin problema. Entonces, prácticamente los chavos tienen hasta el 4 de julio para inscribirse, y ese mismo 4 de julio, de 8 a 15, en el auditorio de la UAC, vamos a estar recibiendo los documentos que ya les mencioné, y vamos a publicar los beneficiarios el 18 de julio. Y en la Open Edge, tienen del 27 de julio hasta el 7 de, perdón, del 27 de junio, hasta el 7 de julio, que es el jueves de la siguiente semana, y la entrega de documentos, en donde ellos nos van a entregar los documentos que les mencioné, de 8 a 3, el 8 de julio, el viernes 8 de julio, ahí en el auditorio de la Open Edge, que ya es una universidad más pequeña, luego luego caen al auditorio. Y eso sería básicamente todo, nada más invitar a la ciudadanía a que, por favor, nos acompañe, y a que se registre y aproveche esta oportunidad única, que quiero volver a recordarlo, no existe ningún otro municipio, no lo da el Estado, no lo da nadie, entonces hay que aprovecharlo. La beca es del 100% del primer semestre, la beca es del 100% de tu primer semestre, es beca para acceso a la universidad, no para el segundo semestre, no para el cuarto, no para el quinto, no para retomar la carrera, que la dejé dos años, no. Es para los jóvenes que están recién salidos de preparatoria y quieren entrar a estudiar la universidad. ¿Qué universidades son? Las universidades son las seis universidades públicas, la UACJ, la UACH, la Universidad Pedagógica de Ciudad Juárez, el ITCJ, que ya esta semana recibimos los documentos, la UACJ también ya se acabó la convocatoria, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la Universidad Tecnológica Paso del No. Faltan la Tecnológica de Ciudad Juárez y la de Paso del No. Son las dos únicas que faltan, ahorita estamos con estas, para estas estamos entregando para la UACH 57 becas y para la Universidad Tecnológica Nacional 42 becas, que es proporcional a la cantidad de jóvenes que entran. ¿Y la UTCJ? Para la UTCJ como 350 más o menos, pero esas las daré a conocerlas encima. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuánto es para la UPN, perdón? Para la UPN, déjame te digo la cifra exacta. Para la UPN, para la UPN, porque nada más se registran alrededor de 100 personas entrando al año. Y para la UACH, 47 para la UACH, que nada más este año se inscribieron, bueno eso siempre las dará el director de la UACH, pero este año se inscribieron alrededor de 150 personas. Entonces por eso dimos esta cantidad de becas.